ACM, al compás del mundo. Residentes en el barrio Villa Bartola dijeron sentirse indignados por las condiciones de sus calles y amenazaron con lanzarse a las calles a protestar. Las condiciones son peupérrimas, ya según se ve, lo soy yo, aquí en Villa Bartola. Nosotros esperamos de que este nuevo síndico sea diferente y que ven en auxilio de nosotros los moradores de este sector. Porque también somos ciudadanos y nosotros también aquí hay muchos votantes que votaron por el nuevo síndico. Significaron que no es posible que hayan pasado tantas autoridades y no se les haya resuelto un problema tan sencillo. Bueno, mijo, le decimos a las autoridades que vengan a nuestro auxilio, a nuestro auxilio, ¿verdad? Porque las calles están muy deterioradas. Y tú ves las condiciones como están. Los motores ya uno no aguanta, los motivadores, las gomas, se están dañando, tú me entiendes, a nuestro vehículo. Y le pedimos, ¿verdad?, que vengan a nuestro auxilio. ACM, al compás del mundo. ACM, al compás del mundo. ACM, al compás del mundo.